Gracias, Presidente Consubenia. Quiero hacer un comentario respecto al dictamen que dio lectura el senador Miguel Pérez Magaña, presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas del Senado. Me parece que el trabajo que desarrollan en la exposición de motivos al regresar esta minuta a la Cámara de Diputados es francamente muy pertinente. Cuando hablamos de discriminación hacia las mujeres y particularmente de discriminación contra las mujeres indígenas, a menudo pensamos que se trata de una problemática focalizada que afecta a un reducido número de personas. Sin embargo, las mujeres indígenas representan el 10.4% de los 57 millones de personas que hay en el país. Es decir, estamos hablando de una población que sufre una gran marginalidad, una gran exclusión social derivada precisamente de la discriminación por ser mujeres indígenas y pobres. Esto significa, entonces, que estamos hablando de 6 millones de mujeres que sufren severos rezagos y que se reflejan en desnutrición, mortalidad, mortalidad materna, analfabetismo, desigualdad y violencia de género, así como precarias y menores oportunidades para acceder a la educación y para acceder a la salud. 57.5% de las mujeres indígenas que trabajan perciben menos de dos salarios mínimos y 19.6% no perciben ningún tipo de remuneración. De esta manera, la violencia y la discriminación económica que se suman a la violencia social y política que se manifiesta cotidianamente en esta discriminación interpersonal, familiar, comunitaria, social y cultural que impacta sobremanera a las mujeres y a las niñas indígenas. Por eso, es muy acertado lo que hoy nos propone la Comisión de Asuntos Indígenas porque no hay que confundir, no es que el precepto como viene de la Cámara de Diputados que señala que hay que promocionar la participación, respeto, igualdad y equidad de oportunidades plenas para mujeres y hombres indígenas cuando exactamente como perfectamente lo define la Comisión que nos presenta esta corrección, esta revisión de la minuta de Cámara de Diputados lo que se pretende es exactamente distinguir de manera puntual a las mujeres indígenas y no poner a los hombres en la misma situación porque justamente es la discriminación múltiple como la conocemos hacia la mujer indígena lo que tiene que motivar esta reforma a la ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Es decir, rescatar y vindicar que de lo que se trata al establecer la participación, respeto e igualdad equidad y oportunidades plenas deben ser aplicables no por igual a hombres y mujeres indígenas sino deben ser aplicables de manera franca y precisa a las mujeres indígenas para que resuelvan la situación de enorme discriminación, insisto, por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre. Entonces, felicitamos a la Comisión por este dictamen que hoy nos presenta y esperamos, señor Senador, con toda salvedad que la Cámara de Diputados acepte la corrección porque es correctísima y va en el sentido de lo que aquí decidimos la semana pasada cuando reformamos el artículo 2 de nuestra Constitución. Felicidades. Es cuanto, presidente. Gracias. Gracias, senadora Angélica de la...